¡Hola chicas! Hoy vengo con este video súper rapidísimo para enseñarles a hacer este delicioso postre para el cual se va a necesitar lo siguiente. Una lata de coctel de frutas en almíbar, dos bolsitas de gelatina, grenetina o como se le llame, de cualquier marca, yo compré de esta, una taza con azúcar y una taza con agua, ¿ok? También dos barras de queso crema, pueden usar Philadelphia, yo he usado también el, he usado el Philadelphia, he usado el de la marca de Walmart y ahora voy a usar este, voy a ver qué tal sale. Y una ollita y un molde donde poner nuestro queso crema. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a poner en nuestro molde nuestros dos quesos crema, que lo que vamos a hacer chicas, antes de empezar a hacer nuestro postre, nuestra gelatina, pues es que vamos a sacar nuestros quesos del refri para que estos pues tengan una textura más suave y así pues no sea más fácil pues desbaratarlos. Entonces lo que vamos a hacer es esto, y la batidora no me gusta usarla para esto, yo no sé, de verdad que se me hace muchísimo más fácil con esto. Una taza de azúcar, exactamente, una, una taza, y ahí va. Y lo vamos a mezclar perfectamente bien, bien, bien mezclado. Bueno, después de tener esto bien, bien, bien mezcladito ya, lo vamos a reservar, lo vamos a... Vamos a tomar nuestra taza con agua y vamos a poner en nuestra ollita, que tenemos aquí, vamos a poner todo el caldito de nuestra fruta, el almíbar, todo, todo el que salga, ¿ok? No sale mucho, así que no se preocupen, sino que sale mucho, mucho juguito de su fruta. Y aquí mismo vamos a poner nuestro caldito, nuestra agua, el agua de nuestro caldito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que esto se caliente un poco. Lo que se calienta nosotros por otro lado, vamos a... Tomar nuestros moldes en los que vamos a hacer nuestro postre. Yo lo voy a hacer aquí y lo voy a hacer en los pastos, que se me caben perfectamente. La vamos a repartir perfectamente bien entre los dos moldecitos para que nos quede, pues, básicamente el asunto aquí bien repartido. Y bueno, esto ya está caliente. Ahora destapo mis dos pelatinitas y poco a poco voy a ir poniéndola aquí en mi... Y digo poco a poco porque si lo ponen de golpe se les hacen bolas y eso no sirve, ¿ok? Así que poco a poco. Esto no se nos puede hacer bolas, ¿sale? Y no puede estar tampoco muy, muy caliente cuando lo estén haciendo. Así que con mucha calma. Ya que tienen esto bien diluido, perfectamente bien, bien diluido. En el agua, pues ya, llegó el momento de dejar hervir. Teniendo cuidado porque si esto se pega, pues se va muy helado. Vamos a servir un poco de algo. Así que ya está a punto de hervir. Esto se pega muy fácilmente, pues es gelatina. Así que deben de tener mucho cuidado de que no se les vaya a pegar. Vamos a empezar a ponerle esto poco a poco, ¿ven? Entonces mezclamos y tratamos con mucho cuidado y tratamos de integrar muy bien nuestros ingredientes. Entonces volvemos y ya voy a echar todo. Lo eché en tres partes, ¿ok? Y lo hacemos. Bueno, ya que esto está perfectamente bien esclado, se lo voy a poner antes a mi dedo. No, 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 no. Para este otro. Y me salen dos gelatinas de queso crema con frutas. Súper deliciosas. Después de esto, esto va al refrigerador por aproximadamente cuatro horas. En cuatro horas esto ya está perfectamente listo para comerse. Nada más lo rebanamos y pues ya, listo. A comerse. Espero que les haya gustado, que lo hagan de verdad. Si lo hacen, déjenme sus comentarios a ver si sí les gustó o si no les gustó. Y pues estamos en contacto, chicas. Gracias por vernos. Bye.